Jensen el Pulseador Tejeda presenta Un recado para el Grupo de la Muerte en el Día del Padre Ni se les ocurra salir con una cajita de pañuelitos, ¿verdad? Al Grupo de la Muerte le decimos ¡Tome chichi! ¡Llévese lo que necesita para vivir al máximo la fiebre del fútbol! Concretiliza la medida del Verdugo Patrocinador Oficial de los Pulseadores ¡Suscríbete al canal!